Hey hey, bienvenido a mi canal, soy Miyazan y hoy les traigo el episodio número 5 de Classroom of the Elite o Yakujou Shiryuko... Classroom of the Elite, no sé para qué intento decir el nombre en japonés y nada, un montón no grabo, grabé los primeros 4 episodios todos juntos, o más o menos juntos y hace como un montón que no grabo, así que vamos a ponernos al día, me gustó como le accionaron al primer episodio mucho apoyo fue y fue muy lindo, y nada, por fin me pongo a grabar de nuevo en el genio de capítulo 4 pero ahora voy a grabar el 5, y la verdad no me acuerdo como terminó, pero ahora vamos a ver, creo que terminó en... ah, no decía nada, no se me ocurrió nada, y bueno, nada, vamos a ver que tal, ya saben como es el formato del canal el ánimo acá, transparente, escenario por tema de copyright, los títulos bien para que lo puedan leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el lado y la imagen completa solo lo sincronizan y ya está, y nada, vamos a ver que tal, como sigue, dura 24 minutos yo tengo una versión que dura más o dura menos, solo lo sincronizan y ya está, y nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya el infierno son los otros el infierno son los otros, a que se referirá es verdad, lo de la pelea que le pegaron a Kuzo o algo así, no me acuerdo como llamaba es muy inteligente este, demasiado hasta aquí el infierno y todo lo adiós ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ahí lo aprende su camarita que rosa igual que ella o es rojo en el centro de gita y una por coria de chini marrón de una canata sobre de monsoron y es muy bueno lo que creo que es este el de shiwatsu wakimino uso y el nisekoi son los tres mejores openings el de konosube es una mierda el de regairo es muy meh y el de bakemon atari son todos distintos por lo que vi y son mehs no son por lo menos los dos que escuché son muy meh yo creo que es el de shiwatsu wakimino uso este y después de nisekoi son los tres mejores primeras openings que escuché de los seis que estoy reaccionando este tiene un ritmo muy bueno un ratita meita ida me mata que estamos en capítulo 5 y aún estamos en la primera clase no pasó nada ni si crecimos a la clase c o sea como que estaban estamos en el capítulo 5 ya y sólo pasaron dos meses y no pasó casi nada o sea literalmente es muy corto necesitan una segunda o una tercera temporada lo que sea no sé necesito que avance más rápido de las cosas van muy lentos en este año me ha gustado que por no sé por clase hubiera pasado un examen o no así un par de meses un mes por por episodio mejor dicho que por clase le mande parece un pervertido si yo también le tendría miedo no sos vos es él es muy pervertido el chabón este como trabaja ahí habla en serio protagonista le puedes dar una una buena en la cara se lo merece es un no sé si es porque ella lo vea así no no sé no 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 es porque lo vea así es él así es un asco es un puto violador es un poder en potencia en potencia si lo que A tu casa Vos que querías el número de ella Maldito asqueroso Y si Él te va a romper tu cara Si te haces el vivo Si es un chabón que hace caligrafía Y que era piano Está nerviosa Está nerviosa No le gusta a la gente parece Ay de una lástima me da Es como Ay cosita Y acariciarle la cabeza Es tan tierna Y me da tanta lástima ¿Por qué dicen tocador? ¿Quién inventó la palabra en español de tocador? Se dice baño O sea Tocador me suena algo sexual ¿No? Me voy al tocador O sea Siento que va a ir Con una persona Se entiende ¿No? Suena muy violento El tocador Decir la verdad Y ayudar a Sudo No te va a presionar Él es buen protagonista Él te ayuda Y te medio obliga A que lo hagas Pero te lo hace De una forma Para que te lo relajes Y que pienses Que tomaste vos la decisión Pero él te manipula Más o menos Él manipula a todos ¿No ves? Como que te recomienda gente Todo O sea Es muy buena onda Sí, sí Está muy loca Yo siento que Estas se van a enamorar de él Pero solo porque Es el único Que no Que no va tan agresivo Por ella O sea Que le habla súper normal Y que le da consejos buenos Es como que va súper light Y súper relajado Y normal Que a ella No se siente incómodo con él Y siento que Después de todo esto Le va a gustar Mira como le ayuda A relajarse Y como No titubea cuando habla Parece que van a hacer Cosas sucias Pero te va a amenazar Con algo Estoy segurísimo No sé Pero está muy buena No me des que es ella ¿Se dio cuenta Que eran lentes falsos? Porque ella es cosplayer O muestra fotos Y es como que Tiene una personalidad Súper distinta En las redes sociales WTF Él Un montón de cosas Él Un montón de cosas Me di cuenta Que él Tiene la misma voz Que el protagonista De Shibatsu Y no uso O me pareció a mí Porque me fijé En la voz Del protagonista De Shibatsu Y vi que tenía La misma voz De Tanjiro Pero también Aparecía a él Era como WTF Y no me suena A mí Ni a Tanjiro Ni al protagonista De Shibatsu Está celosa Bueno, en realidad No, ella siempre es así ¿Qué le pasa En la cara Esta enojada? Más de lo normal Lo complaciente Que eres Uy, sí Está celosa Porque vos no sos Tan amable Para pedir ayuda La otra La pide más amigable ¿La audiencia? Ah, sí Lo decudo El sudo El otro Ahí como Es muy bonita Esa niña Con las colitas Que tiene Quiere ver Que van a ser Lo de la D Quiere ver Como interactúa Esa hermana Pero en realidad Quiere verlo a él Bueno, en realidad Él va a destacar más Pero el otro Que es el profesor Parece un abogado Lo llamó O sea Que los cagó piña Aunque no fue él Pero bueno No digas Es lo peor Que puede haber dicho Empezar con eso Ella está muy tensa Por su hermano Está demasiado tensa Está demasiado tensa Él Ella Él se dio cuenta Obviamente Que solo un lado Fue violento Ellos también Saben que fueron Los otros Pero Quieren pruebas Quieren que A ver Como estos Se defienden La está violando Enfrente de todos La cara de la loli Tipo ¿Qué le hace? Ok Entiendo Pero Esos acosos Sexuales Es el puto amo Es el puto amo Lo hizo muy bien La manoció Para que se vuelva La realidad Pero Una hora Tocándole Las costillas La loli Tipo ¿Qué le hace? ¿Qué le está haciendo? ¿Inmoral? ¿Qué le está haciendo? Vos también Alguien Que supuestamente es un guardaespaldas Terminó todo hecho mierda Encima era un 3 contra 1 Lo dice el que está gritando Va a ir, ¿no? Vamos a curar No La situación donde me la ponen En el medio, o sea, ni siquiera en un costado Ahí con ellos, ¿no? En el medio Al medio, a tener más presión Van a decir que lo defiende porque es su clase, ¿no? Si se dan cuenta que siempre cuando son malos Pero no son malos importantes Que son malos de mierda Tipos súper secundarios como este Los diseños son muy feos O sea, le ponen diseños de viejos feos De viejos feos feos O sea, le ponen diseños de viejos feos O sea, le ponen diseños de viejos feos Tu casa, tu casa Una grabación, fotos, cualquier cosa sirve Y te va a callar la boca Puto El peor insulto que se me ocurrió Puto Si, pero no el fondo Justo se le salga cuando está atrás Ahí ya hay la foto súper linda Y o sea, no se dio cuenta con su cámara Que atrás se estaban peleando Atrás, o sea, ni siquiera un kilómetro Atrás ¿Y por qué no fue con esa sola foto? O sea, ¿era necesario Mostrar la foto de ellas en tetas? ¿Era necesario? Ahora quiero saber qué hace ella con la foto O sea, en serio Y él aún no habló El protagonista Nunca voy a aprender el nombre Es muy difícil el nombre Y él aún no habló yo solo por el orgullo no lo aceptaría por orgullo aunque la verdad si es muy buen trato y tiene ojos de que no se quiere rendir nadie se preguntó por qué fueron ellos dos ayudarlo a su do o sea no podían haber ido el que era el líder de la clase o alguien más no fueron ella y fue el otro que es súper secundario que nadie sabe que es inteligente pero fue él o sea nadie se pregunta por qué fue él en serio nadie nadie el resto de la clase de libre de toda culpa con que la verdad ya me olvidé el nombre del capítulo así que no puedo decir en qué momento ya lo pusieron lo que decía o lo que representaba sí pero tampoco hay pruebas vos vas a decir algo vas a aportarse o ser más inteligente de la sala no pero no 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 Yo si fuera el protagonista Allá que sudo Con el consejo estudiantil Para que lo vean Y vos con tus habilidades Vas y los matas Ah, los mataba, no O los graves O los spies Para ver si hablan del tema No, no Por favor Solo que a esta No la acosen Tipo Así que vos hablaste Y vayan a tirar Piedras o algo No sé O hacerle bullying O la acosen por las fotos Una palmadita en la cabeza Y todo bien Ni curada de Canbei Esa es una estratega chino, no O algo así Un emperador chino, no ¿Qué es el nombre chino? Lo digo Lo tiré al azar Lo que dije, no Por eso pregunto En cinco semanas Me van a responder Esta pregunta Igual prefiero a esta chica Que la que estaba super feliz En la foto Me gusta así Más tímida Uy, ¿por qué le ponen la música Tétrica a él? Un besito Un besito Tiene los ojos Tipo No me importa nada Porque sé que soy más fuerte Que todos Y más inteligente Que todos El protagonista Que siempre se la saca Ayano Yoki Ayana Ayano Koshi Ayana Koshi Uff Es muy difícil El apellido El nombre Lo que sea Ayana Koshi Ayana Koshi Ayana Noshi Ayana Uff Lo mejor del episodio Fue cuando le agarró Las costillas Eso fue lo mejor Para desestresarla Y que le agarre risa Y que tipo Es como acoso Eso fue muy Eso fue lo mejor Lo mejor Y obviamente Lo de las fotos Pero fue lo mejor No sé Lo está Como dije al principio Capítulo 5 Y recién estamos en esto Me parece muy lento Como que Pasaron muy pocas cosas Ni siquiera Llegamos a la clase C Ni siquiera Ya no te digo Ni siquiera la B La C No llegamos ni a la clase C Estamos en el capítulo 5 Casi 6 Y estamos Los dos principales problemas Que hubo Que fue lo del examen Lo de expulsión de Kudo Y la pelea Todo fue de Sudo Todo fue de Sudo Y le digo Kudo No sé por qué Pero todo fue de Sudo Todo Todo fue de Sudo Casi lo expulsan Lo expulsan Después Y ahora se pelea O sea Tres cosas tuvo Tres problemas Todos fueron por él Todos Todos Ni uno No tuvo nada que ver Con él O sea Ninguno Todos los problemas Fueron por él Así que nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse A mi canal De una reacción De esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matane A mi canal